Alfonso León Puerta Muñoz alias El Angelito. Se convirtió a la muerte de los principales lugartenientes de Pablo Escobar entre octubre de 1992 y marzo de 1993, en su jefe de seguridad y hombre de confianza. Logró esquivar la persecución de las autoridades por seis meses, ocultando el paradero del capo. Angelito nació en Medellín el 15 de febrero de 1965. Conoció a Escobar cuando todavía era un hombre público y comenzaba su incursión en la política. Poco a poco se comenzó a ganar su confianza y al cabo de unos meses era un miembro más del cartel de Medellín. Angelito se encargaba de los anillos de seguridad de Escobar y serviría enlace entre el capo y las mandas de lugartenientes al servicio del cartel. Lo llamaban Angelito porque era una especie de secretario privado de Pablo. Se encargó de probar todos los alimentos del patrón. Le manejaba su agenda diaria. Su sangre fría para matar parecía contraria a su apodo. En julio de 1990 estuvo preso en la cárcel de Bellavista donde se fugó.